La poesía adquiere voz propia con Abelardo Cán Abuelita Héctor Gagliar Tiene la vista cansada Como cansado el andar Y ya se empieza a encorvar Por los aros agobiar Su cabecita plateada Que termina en un rodete La pena tirante y fuerte A penitas levanta Visita que hace a la nueva Es visita de inventar Abre roperos y armarios Y en todos lados sus mena Y la nueva que la espera Esconde lo que compró Porque peso que gastó Origina un apelé A los yernos los defiende De las quejas de las hijas Que nunca han sido prolijas Que al marido no lo atienden Y el otro que no lo entiende Y el otro que no lo entiende Y el otro que no lo entiende Se queda lo más contento Y no sabe que por dentro La huelga lo compa la gente Está lista a cualquier hora A defender a sus nietos Que siempre salen absueltos Con tan buena defensa Porque los hijos ahora Se olvidan de lo que fue Y al contar lo que le hicieron Vas a ser acusador Después Saca unas monedas Que tiemblan entre sus dedos Pero al huir Caramelos Vuelve a cerrar la carretera Y mientras todos esperan A los padres Les preguntan ¿Cómo ha sido la conducta De una semana entera? Entonces Viene el revuelvo Y al que dijo La palabra Se le dibuja en la casa La ve corta De un cuchero Y llora con desconsuelto Pero entonces La abuelita Le suena la naricita Con la punta del pañuel Y se queda a almorzar Quieren estar a su lado Y hay que comer apretados Por no oír la rezongar Y para desautorizar Lo que la madre contó Todo el mundo Terminó la sopa Sin protestar Abuelita cachacienta Abuelita cachacienta Que por riguroso turno Vas visitando este mundo Que comprende tu existencia Tu disculpable impaciencia La justifica tu edad Es la vida que se va Con su carga de experiencia Cuando veo tu figura Siempre vestida La antigua Que al bostezarte Es antiguas Con tu creyente Ternura Me siento más Criatura Y sin saber Abuelita Me dejas la monedita Debtui Fini Tateru No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!